Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La Policía Nacional de Nicaragua dejó de ser un organismo independiente, crítico y apartidista y pasó a convertirse en una entidad sumisa a las órdenes de Daniel Ortega. La Asamblea Nacional, también controlada por la pareja gobernante, reformó en segunda legislatura el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, el pasado 16 de enero. Este cambio legal declara que ahora las funciones de la institución policial están bajo la subordinación de Daniel Ortega, el jefe supremo de la policía, institución que ya operaba así, pero ahora ese papel de sometimiento quedó sellado en la Carta Magna. Adelante en la defensa de la paz. Adelante en la defensa de la vida, que es la razón de ser de la Policía Nacional. Antes de ser modificado, el artículo 97 describía a la policía como un cuerpo armado de naturaleza civil y un ente profesional, apolítico y no deliberante, que se regía por estricto apego y obediencia a la Constitución. Sin embargo, Ortega decidió asegurarse de tener completamente controlado al organismo autoritario para usarlo con mayor facilidad a su propio beneficio. Los diputados de la aplanadora sandinista y sus aliados en el Parlamento aseguraron que supuestamente este cambio garantizará la seguridad, preservará el orden interno en Nicaragua, mantendrá el orden social, protegerá la vida de los nicaragüenses y verará por el resto de los bienes nacionales, y particulares. Pero esos argumentos son inválidos. Desde el estallido social de 2018, la policía orteguista fue uno de los principales brazos represores que la pareja en el poder utilizó para atornillarse en el poder. Los agentes policiales arremetieron brutalmente contra miles de manifestantes, hasta con armas de alto calibre, lo que dejó un saldo de más de 300 víctimas mortales. La modificación al artículo constitucional fue respaldada por unanimidad. 91 diputados, entre oficialistas y colaboracionistas, apretaron el botón para que Ortega controle en su totalidad al cuerpo armado. Se prevé que este poder sea utilizado en contra de la ciudadanía nicaragüense, una vez que la ley entre en vigencia, con su publicación en la Gaceta. Hola, soy Marlene Balmaceda, y hoy en el podcast ahora de Artículo 66, le presentamos. Ortega ostenta el control total de la policía, su principal brazo represivo en Nicaragua. Para esta edición, diferentes abogados y defensores de derechos humanos nos comparten su preocupación respecto a las futuras acciones que el régimen podría desatar ahora que tiene al organismo policial en la palma de su mano. Ratificamos nuestra lealtad y obediencia a nuestra Jefatura Suprema, Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República, y compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República, y reiteramos nuestro compromiso con nuestros héroes y mártires. Las futuras consecuencias por tener una policía sometida a Ortega son preocupantes. Opositores ya se esperaban este movimiento por parte de la dictadura orteguista, un movimiento que implicaba que también en el papel se certificara la sumisión del cuerpo armado frente al caudillo sandinista. En julio de 2023, los diputados orteguistas durante una sesión ordinaria sacaron en el plenario la propuesta de la reforma al artículo 97 de la Carta Magna y la reforma a la Ley 872 de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, una tarea designada desde el Ejecutivo. Con estas enmiendas y la aprobación sin protestar ni titubear por parte de los diputados, la entidad gubernamental se instauró como la policía orteguista, pues se derogó en primera legislatura la esencia apolítica de esa institución armada, que debería ser la encargada de velar por la seguridad sin miramientos de todos los nicaragüenses. Pero las modificaciones no quedaban en eso. Además de atarlos a la bandera roja y negra, el objetivo de la modificación a la Ley 872 fue castigar con penas de hasta dos años de cárcel a los oficiales que incumplieran sus deberes y desobedecieran las órdenes de sus superiores. Y no satisfecho con esto, Ortega agregó un nuevo artículo que dicta que el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión. Y lo que claramente indica esta reforma es que Daniel Ortega y la ilegítima vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, tienen mucho temor que dentro de la policía pueda haber una eventual insubordinación. Esas acciones fueron interpretadas como un reflejo de la paranoia de la pareja en el poder, que teme que la policía se levante contra ellos. Igualmente, su estrategia fue frenar la deserción de más oficiales. La reforma constitucional que el régimen impuso a la policía es calificada por el abogado nicaragüense Juan Diego Barberena como un interés de los Ortega Murillo por garantizarse un cuerpo armado exclusivo para toda su familia. Con la reforma al artículo 97, el texto constitucional, pero también a la ley orgánica de la policía que haya quedado consumada esta reforma constitucional luego de que haya sido aprobada en segunda legislatura. Más allá de que haya entrado en vigencia la reforma de la ley ordinaria sin que la constitución política haya sido aprobada la reforma. Más allá de eso, lo que incorpora esto es que convierte a la Policía Nacional de un ejército de la familia Ortega Murillo en un cuerpo armado del régimen Ortega Murillo, que ya no está digamos supeditada directamente en términos de objetividad, en términos de no ser partidista, en no ser política, etcétera, sino que al eliminarse esos criterios estaba absolutamente supeditada al grupo que está detentando el poder, pero desde luego al presidente de la república que se elige como el jefe supremo de la Fuerza Armada de Nicaragua. Por su lado, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, que funciona desde finales de abril de 2019 y lo conforman defensores y defensoras de derechos humanos obligados a salir de su país por la represión estatal, condena que el tirano se adueñe de la institución, la cual seguirá empleando para imponer más terror hacia la oposición nicaragüense y demostrar que él es el único que tiene el control total sobre el país. Las reformas, que evidentemente en la práctica tal vez no cambien tanto, tienen un mensaje a futuro, que es que el Estado y la dictadura se siguen solidificando o quieren dar apariencias de solidificarse a lo interno. Lo que quieren es garantizar y evitar deserciones. Lo que quieren además es decir la población, nosotros estamos en el poder y la Policía Nacional obedece a nuestras órdenes. Y eso evidentemente genera miedo, genera zozobras, ya que no tenemos un mecanismo interno al cual se pueda defender los derechos de la población. En Nicaragua se ha establecido un sistema de terror y de tortura constante y permanente. La Policía Nacional es autora de crímenes de lesa humanidad como tortura y ejecuciones judiciales. Podemos hablar, por ejemplo, de las ejecuciones iniciadas en abril de 2018. En el informe del GIEI, que es el grupo interdisciplinario de expertos independientes, se dice que la mayoría de asesinatos fueron ejecutados por agentes policiales y para estatales. Evidentemente, en este estado de terror y decepción de facto, no solo tenemos una policía que persigue y reprime, sino una policía, además, que impunemente, o que ayuda, perdón, a mantener la impunidad de otros graves crímenes cometidos por agentes para estatales. El secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, el abogado Dani Ramírez Ayerdis, destacó la estrategia del régimen en usar términos tan ambiguos para los nuevos roles que desempeñará el cuerpo policial. Según la explicación, el vacío legal en el concepto vago, como mantener el orden social, permitirá que las acciones represivas de la dictadura ahora estén dentro del marco jurídico. Dice que va a preservar la paz social. ¿Qué es la paz social? ¿Qué significa la paz social? Antes decía sobre el orden interno, y el orden interno se entiende. ¿Pero qué significa la paz social? Esto hay que relacionarlo con el discurso gubernamental de que los nicaragüenses quieren la paz, y que esa paz asegura también la paz del pueblo, en las palabras de la portavoz gubernamental. Entonces, esos conceptos así, que no se pueden determinar con facilidad, porque no los menciona en otro lugar la Constitución, van a permitir que la policía en realidad ejerza un mayor control sobre la población en nombre de esa paz social. Como órgano gubernamental que era comandado por Daniel Ortega, este reciente manoseo a la Constitución política solo reafirma la lealtad y subordinación de la policía a cualquier tipo de órdenes que vengan de la dictadura. Al regresar, continuamos hablando sobre la reciente reforma que hizo la dictadura a la Constitución política. Ortega ya tiene el control total de la Policía Nacional. Busca sentirse protegido. ¿Qué nuevas acciones podría ejecutar esa institución? Al volver, se lo contamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos llegue solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Gracias a Dios y a nuestro comandante, a nuestra revolución. Y me siento orgulloso de servirle a nuestro pueblo, a los más humildes en los barrios. Y bueno, son 40 años, toda mi juventud ha sido para nuestra policía. Mi familia, mi madre, mi padre es la Policía Nacional, es mi comandante, es mi vicepresidenta Rosario Murillo. Luego de obtener el control total de la policía, el siguiente paso del régimen fue resucitar al comisionado mayor Juan Valle Valle, quien había sido apartado en silencio de la jefatura departamental de Masaya y ésta se rumoró que habría sido enviado a retiro, sin pena ni gloria. Sin embargo, nuevas filtraciones en redes sociales indican que estaría siendo reintegrado a las fuerzas represivas del régimen y designado para comandar la estación 10 en Ciudad Sandino, una degradación para alguien que ha sido hasta jefe nacional. Valle, sancionado por Estados Unidos, trató de congraciarse con el jefe supremo de la policía con la represión a la iglesia católica. Amenazó a sacerdotes y prohibió todo tipo de actividades religiosas. Si el agente policial de alto rango vuelve a integrarse ante la implementación de las reformas, esto sería un posible indicio del panorama represivo que podrían enfrentar los nicaragüenses, según indican los analistas. Para la ciudadanía representan estas reformas graves consecuencias a futuro, ya que se está dejando de lado la profesionalización de la policía. Desde el 2018 pudimos observar cómo esta falta de profesionalización fue una garantía para la comisión de los delitos. Una policía que sea preparada y profesional no comete crímenes de lesa humanidad como lo están cometiendo a diario en Nicaragua, porque se mantiene un sistema de tortura permanente, un crimen de lesa humanidad continuo como la tortura, la persecución y ahora una nueva línea acerca de la desaparición forzada temporal. Se ha establecido este nuevo mecanismo como la desaparición forzada temporal a todas las personas presas políticas detenidas. Le ocultan información a sus familiares, ni siquiera se le establece un proceso judicial en tiempo, en las 48 horas que manifiesta la Constitución. Y esto sin importar las garantías judiciales, porque aquí no hay garantías de independencia o imparcialidad en absoluto. Por otro lado, el secretario ejecutivo de Calid indica que ahora el objetivo principal de la policía será únicamente acatar las indicaciones del régimen y que los otros aspectos que debería abordar el organismo policial se quedarán en el abandono. La policía ahora tiene vía libre. Al eliminarse todos esos carácteres partidarios, políticos no deliberantes, la policía se convierte en un cuerpo político, en un cuerpo político a las órdenes de la dictadura y en un cuerpo político claramente cuya finalidad es reprimir a la gente. No está en las tareas de prevención del delito, no está ya concentrado en el supuesto modelo comunitario que guiaba a la policía, ahora está centrado en un modelo de control de la población, abandonando el rol, ese rol de protección de las personas. Por otro lado, el hecho de que la policía ahora esté tan sometida a la a la jefatura del estado, eso da cuenta de que la policía fue utilizada y ellos conscientemente reprimieron y fueron partícipes y son partícipes de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Ortega. Lo que Ortega está buscando es blindarse directamente por la constitución de un posible nuevo levantamiento social y legitima a la policía para que reprima de cualquier manera sea un levantamiento chiquito o grandote. El abogado Barberina explica que lo que sucedió con la entidad autoritaria es un patrón que también podría repetirse en el ejército de Nicaragua, convirtiéndolo así en otro cuerpo armado al servicio leal del régimen. Yo creo que hay que tener en cuenta que todo esto ha sido un proceso de un proceso de involución y de degradación de la policía nacional desde que Daniel Ortega volvió al poder en el año 2007. A partir de ahí la policía rompió la alternancia en el mando. A partir de ahí el escalafón policial de la carrera policial dejó de cumplirse. Aminta Granera se reeligió por tres periodos consecutivos como jefa de la policía. A partir de ahí la carrera militar y su escalafón dejó de también tener relevancia, ¿verdad? Y entonces eso denota de que están totalmente sometidos los cuerpos armados al régimen en el poder, ¿no? Y para ello, digamos, requieren únicamente pues la formalidad constitucional, la formalidad legal de darle una suerte de cobertura legal a unas acciones que son totalmente ilegítimas, ¿no? Y creo que ahora seguramente más temprano que tarde las reformas al código militar, las reformas a la constitución política en lo relativo al ejército van a convertir al ejército de Nicaragua en un ejército, un cuerpo armado también de la familia Ortega Murillo. Creo que no quedan dudas a quién responde el general jefe del ejército, Julio Avilés, de tal manera de que ahora creo que el ejército va a seguir por ese camino. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el efecto del análisis político, la ponderación de las correlaciones y el balance de poder, en el ejército hay unos intereses que sobre todo son superiores a los intereses que pueden haber en la policía nacional. Ahora, con la policía bajo la suela de su zapato, Ortega busca implantar un absoluto dominio en ese cuerpo armado, empleado con mayor presencia desde 2018 para perseguir, encarcelar o desaparecer a activistas, opositores, líderes religiosos, periodistas y defensores. Desde el 5 de marzo de 2020, la policía figura entre las instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su contribución en la imparable violación a los derechos humanos de los nicaragüenses. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Gracias por escucharnos.